He vagado mucho tiempo, tiempo que no volverá Ese tiempo que he perdido por idiota y por nomás Ha pasado tanto tiempo, que no recuperaré Porque nunca había entendido, porque nunca pude ver Hoy el tiempo me ha enseñado, que no recuperaré Todo lo que había perdido, todo lo que había perdido Por idiota y mi placer Hoy la vida me ha enseñado, que nada regresará Pero tengo la esperanza, pero tengo la esperanza Que un amor he de encontrar ¡Gracias! ¡Gracias!